El siguiente tema habla sobre la actualidad que está pasando hoy día con la Iglesia Católica Sobre esas personas que cometen oraciones y nos han dado la luz Hoy en día llevamos un récord de dos días sin renuncia Porque han cortado sus teléfonos Esto es Primer Solicitaciones Déjame Sino de Dios Sino de Dios Sino de Dios Por permiso, por favor, conmigo, 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 conmigo Ese es mi opinión, en forma de vención Abuso, renuncia, es lo que es tu intuición Conmigo, 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 conmigo Sino de Dios Sino de Dios Estorando Sino de Dios Estorando Estorando Ahora es un poquito de provecho importante Todo el bruto, todo el foco, todo el señor Llegaron mis hermanos, coca roja el vaticano Imagina en la guerra que no te deja el olor No seca el de estos entras que no te deja el mirar Te quemas mandan tu papá No quieres irte besar el vaticano My gumbo, lo es como el señor What a chance be resborracha Te complain, that I love a lessor hacer la duda Me gusta que yo quiere mirología Te motivar y canadrera el milón Ley daальный fin de dos A έχει haber venido a esa Doda此ro y canadrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!